¡Yo quiero un poni! ¡Y yo un perro! ¡Y un gato! ¡Sí! ¿Podemos tener kiddie pets? Mi mascota favorita es kiddie pets. Lo baño, le doy de comer, cepillo sus dientes y repito lo que digo. ¡Buenos días! Se comunican para jugar con otros kiddie pets. ¡Los kiddie pets son geniales! ¡Y tec!